Sintonía UTAP presenta Conexión Empresarial Un vínculo entre tu formación y el éxito Acciones de vinculación, innovación, emprendimiento Servicios tecnológicos y capacitación profesional Conexión Empresarial Un vínculo entre tu formación y el éxito Hola, ¿qué tal? Amigos Radio Escuchas Les saluda su amiga Lisette Arguelles Gracias por sintonizar el programa Conexión Empresarial Un vínculo entre tu formación y el éxito A través de su estación 102.5 Sintonía UTAP La perfecta armonía de tus sentidos En el programa de hoy hablaremos de un tema Que seguramente será de su agrado En el programa anterior estuvimos platicando Con el maestro Marcel Ruiz Martínez Y la profesora Juana Guerrero González Quienes estuvieron platicando De la oferta educativa De la División Académica de Administración Y Gestión de Proyectos Y por eso, en el programa de hoy Seguiremos platicando de las carreras Que ofrece la Universidad Tecnológica de Tabasco A través de la División Académica de Procesos Industriales Para platicar de la oferta educativa Que ofrece la División de Procesos Industriales Hoy nos acompaña el maestro Luis Alberto Escobedo Casán Director de la División de Procesos Industriales Bienvenidos al programa maestro Gracias También nos acompaña el maestro Franco Lucio Ruiz Santiago ¿Qué tal maestro? Buenos días Buenos días Y el maestro José Pat Alberto Hernández Becerra Profesores de la División de Procesos Industriales Buenos días Muchas gracias Buenos días Maestro Luis Alberto ¿Nos podría platicar un poco De la oferta educativa De la División de Procesos Industriales? Claro que sí En la División de Procesos Industriales Ofertamos los programas educativos De Ingeniería y Mantenimiento Industrial Cuyos TCU son TCU en Mantenimiento Área Industrial Y TCU en Mantenimiento Área Petróleo También ofertamos la Ingeniería en Procesos Bioalimentarios Y su TCU es Procesos Alimentarios Y por último tenemos el TCU en Energías Renovables Que es un programa nuevo De reciente creación en esta universidad Y en el cual estamos promocionando junto con el de Procesos Alimentarios Entonces, ¿cuántas carreras en sí tenemos en su división? Estamos hablando de ¿cuántas licenciaturas? Dos ingenierías Y cuatro TCUs ¿Y qué tal están estas carreras en la universidad? Platíquenos un poquito de lo que consta en estas carreras Las carreras de Mantenimiento Área Industrial Pues van enfocados a la parte de la industria Del mantenimiento de las máquinas De mantener en óptimas condiciones los procesos A través del adecuado mantenimiento A los equipos que en las industrias se utilizan Una parte es el área industrial Y la otra parte va enfocada al área petróleo También tenemos la parte de la ingeniería En procesos bioalimentarios Que va dirigida a toda la industria alimenticia Que se desarrolla en el Estado Y a las diferentes empresas que se dedican A la fabricación de alimentos procesados Y el de energías renovables Que va enfocado a todo lo que es la parte De eficiencia energética Ahorro de energía Los muchachos aprenden a instalar paneles fotovoltaicos A desarrollar sistemas de aire acondicionado eficiente Para que las industrias vean ahorros significativos En el consumo eléctrico Yo sé que la universidad tecnológica Es 70% práctica y 30% teoría ¿Qué prácticas se ven en todas estas carreras? Bueno, los muchachos cuentan con laboratorios Y áreas específicas para desarrollar el 70% práctico Ejemplo de ello es el TSEO en energías renovables Que cuenta con un laboratorio de habilidades fotovoltaicas En el cual ellos aprenden a calcular La necesidad de paneles fotovoltaicos Para satisfacer las necesidades de consumo energético En una empresa, un edificio, una escuela Etcétera No solamente a paneles fotovoltaicos También a ver la parte de la energía termosolar Que es el cálculo para el calentamiento de agua Y tener repositorios de agua caliente Y también la parte de biomasa Los muchachos también aprenden a usar otro tipo de energías alternativas No solamente las más conocidas Que son la termosolar y la fotovoltaica Sino también el uso eficiente de los recursos derivados De lo que son carbón La biomasa Más que nada Lo que es la parte forestal Ver cómo los muchachos ayudan también en la parte de medio ambiente A usar este tipo de tecnologías limpias También tenemos otro tipo de laboratorios Ahí yo he visto los chicos trabajan uno de torno O algo así, tenemos aquí en la universidad Unos grandes laboratorios Platíquenos un poquito sobre Estos van enfocados a los alumnos Que estudian la carrera de mantenimiento área industrial Y mantenimiento área petróleo Cuya continuidad de estudio es la ingeniería En mantenimiento industrial Ellos cuentan con laboratorios de tornos convencionales Y también de tornos de control numérico computarizado También cuentan con una línea de manufactura automatizada Aprenden los muchachos a programar robots A controlar, a programar los PLCs Para diferentes procesos de manufactura Aprenden a hacer el mantenimiento tanto electrónico De electricidad Y a la vez de partes de equipos electromecánicos Usando estas herramientas que tenemos en los laboratorios Y también cuentan con sistemas de módulos neumáticos Donde aprenden los chicos a hacer sus prácticas y pruebas Para cuando lleguen a la industria Pues desarrollar las partes de mantenimiento De este tipo de equipos que lleven estos sistemas Ya sean neumáticos o hidráulicos Eléctricos o electrónicos Y la parte de automatización y robótica Qué interesante Maestro, cuando un alumno en la Universidad Tecnológica Estudia una carrera de TCU En su división ¿En cuánto tiempo sale TCU? Ok, para el TCU son dos años Son cinco cuatrimestres en la universidad Y el último cuatrimestre Hacen su estadía en una empresa Donde llevan todo lo que Los conocimientos adquiridos en la universidad Los demuestran en la empresa ¿Y para una ingeniería? Para una ingeniería después de terminar el TCU Es un año ocho meses Igual, cuatro cuatrimestres en la universidad Y el último cuatrimestre, el quinto Van a la empresa nuevamente a realizar su estadía Y como podemos mencionar En tres años ocho meses Ellos concluyen una ingeniería o una licenciatura Qué bien ¿Y en el campo laboral? ¿El egresado de cada carrera ¿En qué puede estar ubicado? ¿En qué puede desarrollarse? ¿En qué puede trabajar? Por ejemplo, los egresados de la carrera De procesos bioalimentarios Pues en todas las industrias Que se dedican al proceso de alimentos O sea, desde enlatadoras de pescados De bebidas De procesos de productos atípicos de la región O también autoemplearse O sea, formar su propia empresa Desarrollando este tipo de procesos De la conservación de los alimentos Y tener un producto de venta final Ya terminado Ya terminado ¿Y la modalidad de titulación Para estos alumnos que están estudiando? ¿Cómo es para poderse titular De una de nuestras carreras? A nivel TCU Ellos al final de terminar su estancia En la empresa Realizan un trabajo recepcional Y con ese trabajo Es con que ellos obtienen El título de técnico superior universitario Presentan ese trabajo final Que es revisado por la parte empresarial Y por la parte académica de la universidad Y en caso de ser satisfactorio Pues obtiene su titulación Lo que quiere decir entonces Es que los chicos para titular Se llevan un proyecto directamente En una empresa Y de ahí ellos La empresa lo va Como que la necesidad de una empresa Ellos van y cubren Por medio de este proyecto Y el empresario lo va checando Lo va guiando Tanto también como lo que son los maestros Y esto le ayuda para su titulación Así es Los muchachos cuando llegan a la empresa Se enfocan en una problemática Que el empresario tenga O una necesidad de desarrollar Ya sea un nuevo producto O un nuevo procedimiento O una nueva maquinaria Que requiera elaborar Ya sea un manual De procedimientos Un manual de mantenimiento O un procedimiento En el cual Pues el muchacho Aplique todo el conocimiento Que adquirió la universidad Y guiado Tanto de su asesor académico Como su asesor empresarial Al final obtiene Un trabajo recepcional Que es el que presenta Para ser evaluado Que bien maestro Para darnos una idea Mejor de lo que estamos hablando A lo mejor usted Me podría dar un ejemplo De un caso de éxito De algún chico Que ha ido a una empresa Haya apoyado Y haya sacado adelante Un proyecto Para tener una idea Más de lo que estamos hablando Sí En este caso Pues hay Pues muchos Muchos muchachos Que después de haber realizado Este Su trabajo En la Su estaría profesional Pues se quedan En la empresa trabajando Sí Este Podemos Mencionar Varios Hay muchos Muchos casos De las diferentes carreras Que se ofrecen En la división De procesos De mantenimiento Industrial De su área Petróleo Procesos alimentarios Y de energías Renovables Pues ahorita apenas Ellos Acaban Como es nueva carrera Ellos apenas Están haciendo Pero de las carreras Anteriores Sí hay muchos chicos Que ven su dinamismo Su proactividad Y los trabajos Que realizan Pues el empresario Lo considera Como buen elemento Para quedarse A trabajar En la empresa Está muy interesante Esto que nos dice De la nueva carrera Hablando de lo que son Las energías Renovables Nos puede hablar Ampliar un poco más Esta información Ya que esto es nuevo Y está muy interesante Yo te platico Como público Como ama de casa Que yo voy viendo Y ya en las casas En las empresas Yo veo De lo que estabas hablando De los paneles Solares Entonces Eso es lo que tocan Los chicos que estudian Aquí con nosotros De hecho es una carrera Que actualmente Perdón Es una carrera Que actualmente Necesita talento humano Derivado de las reformas Energéticas Sí claro Y con la nueva aprobación De la ley De la transición energética Que nos menciona Que a 2025 Hay que tener Un porcentaje De generación De energía eléctrica A través de Energías limpias O sea De generación De nuevas tecnologías Entonces Es un mercado Nuevo Un mercado En el cual Pues se requiere Personal capacitado Y formado En este tipo De tecnologías Tanto para la instalación De paneles fotovoltaicos Como para el mantenimiento De este tipo De energías Energía termosolar Energía de biomasa Generación a través De energías limpias De biodiesel Biotanol Entonces Se requiere La preparación De los chicos Y este es un nicho De oportunidad Para las nuevas generaciones Lo que son Las energías renovables Si Esto es de lo que Yo estaba hablando Que otro tipo Yo veo No se si ya lo estamos Tocando La energía Eólica Se llama La que es del viento Si Todavía eso No lo tocamos aquí O ya lo estamos Medio abarcando Si Los alumnos En su plan de estudios Este También Este Ven la parte De generación De energía eólica Y Lo complementan Con Los otros tipos De energía Pero si También es una parte Importante De la formación De este TCU Yo que estoy También en el área De capacitación Profesional Y lo que es En el área De ventas De la universidad De los servicios He visto que también El público en general Está muy interesado En lo que es Los paneles solares Nos han estado hablando Para solicitarnos Este tipo de cursos Pues te lo agradezco Maestro Porque yo sé Que aquí en la universidad Pueden contar con nosotros El que le interese Puede comunicarse Con nosotros Y hablar más Y le hablaremos más Sobre estas carreras Nuevas carreras Aquí en la universidad Muy interesante Amigos Radioescuchas Vamos a un rapidísimo Un corte promocional Al regresar Seguiremos Platicando De las actividades Que se realizan Los estudiantes De las carreras Que ofrecen La división De procesos Industriales Conexión empresarial Un vínculo Entre tu formación Y el éxito Ingeniería En procesos Bioalimentarios En esta carrera Aprenderás a realizar E interpretar Análisis fisicoquímicos Microbiológicos Sensoriales Y nutrimentales Elaborar nuevos Productos alimentarios Aprovechando los recursos De la región Así como también Todo lo relacionado Con las certificaciones En sistemas De calidad alimentaria Y manejo higiénico De los alimentos Podrás desempeñarte Profesionalmente En las diferentes áreas De las empresas Públicas O privadas Relacionadas Con la industria alimentaria Tales como Laboratorios De análisis De los alimentos Líneas de producción De alimentos Consultorías Sobre los sistemas De calidad alimentaria De los productos Agroalimentarios Desarrollo de investigación De nuevos productos Y en la creación De tu propia empresa Aprende Emprende Y continúa tus estudios En la Universidad Tecnológica De Tabasco Con un modelo educativo Práctico Basado en competencias Profesionales Regístrate en www.utab.edu.mx Convocatoria abierta Hasta el 22 de mayo Del 2016 Universidad Tecnológica De Tabasco Formación innovadora Ingeniería en química De procesos industriales La ingeniería en química De procesos industriales Está dividida en tres áreas Fluidos de perforación Prevención de corrosión Química industrial En el área de fluidos De perforación Aprenderás A preparar fluidos Así como determinar Sus propiedades físicas Y químicas Para optimizar La operación De la perforación Además de identificar Equipos y herramientas Que se utilizan En la perforación De pozos petroleros En el área de prevención De corrosión Y química industrial Aprenderás Los principios básicos De química Para prevenir La corrosión De materiales metálicos Aplicables En las diferentes industrias Además de métodos De transformación De materia prima Manejo de equipos Para medición Y monitoreo De la corrosión Y diseño De equipos Para la conversión De la materia prima Al término De la ingeniería En química De procesos industriales En cualquiera De sus áreas Podrás desempeñarte Profesionalmente En empresas públicas Y privadas Relacionadas Con la industria Del petróleo Alimentos y químicos Ya sea En la administración De proyectos Ventas Laboratorios De control de calidad Y operación De equipos De transformación De materia prima Conexión empresarial Un vínculo Entre tu formación Y el éxito Ya estamos de regreso En el programa Conexión empresarial Antes del corte El maestro Luis Alberto Escobedo Nos platicó De las carreras Que ofrece La división De procesos industriales En este bloque Hablaremos De las actividades Que realizan Los estudiantes En su proceso De formación En la carrera De procesos alimentarios Y para ello Nos acompaña El maestro Franco Lucio Ruiz Martínez Y el maestro Josafat Alberto Hernández Becerra Profesores de la división De procesos industriales Una pregunta Ahora sí que empezamos Con las preguntas ¿Qué materia imparte maestro? Bueno Entre todas las materias Que impartimos En la universidad Pues está Tecnología de alimentos Uno Dos Tres Cuatro Impartimos también Las materias De conservación De alimentos Hemos impartido En otros momentos Microbiología De alimentos Hemos impartido También las materias De termodinámica De sistemas De calidad Básicamente Esas materias Que en lo particular He impartido Son materias Que Incluyen mucho En la formación Específica De los alumnos De la carrera Tanto de procesos Alimentarios Como procesos Bioalimentarios Por ejemplo Me llamó la atención La materia De termodinámica Explíquenos un poquito A lo mejor Me puede dar una idea Porque no tengo idea Más o menos Qué es lo que se toca Ahí en esa parte Bueno La materia De termodinámica Básicamente Nos habla acerca De los procesos Térmicos Aplicación De calor Aplicación De frío Nosotros sabemos Que por ejemplo Hay ciertos alimentos Que necesitamos Coserlos ¿Sí? Entonces Necesitamos Conservarlos También con frío Entonces Los chicos Dentro de esa materia Por ejemplo Conocen los procesos Cómo es un ciclo De refrigeración Qué es lo que sucede Dentro de un refrigerador Que hace Que se conserve Un alimento ¿Sí? En dicho aparato ¿Sí? Por ejemplo También conocen Y hacen cálculos Por ejemplo De cuánto tiempo Es necesario Por ejemplo Para calentar No sé Un pedazo De carne Para convertirlo En algo Comestible ¿Sí? Entonces A través De fórmulas A través De leyes Que existen En la termodinámica Los chicos Aprenden A usar eso Sobre todo La aplicación De calor Y la aplicación De frío Qué interesante Maestro Yosafat ¿Y usted Qué materias Imparte aquí Dentro de la universidad? Bueno Igual que Maestro Franco Impartimos Varias materias De especialidad En el área De alimentos En este momento Estoy impartiendo Materia de calidad Termodinámica Y ahorita Una materia Que me gusta mucho Que es la De estandarización De procesos alimentarios ¿De qué trata Todo esto? Como dice Maestro Franco Trata de Introducir A los alumnos En los procesos Que se requieren Para llevar Un producto Una materia prima Hasta un producto Terminado Que va a llegar A la la cena O al refrigerador De un consumidor O sea Nosotros tenemos Que enfocarlo Digo Mis alumnos Nos enfocamos En materia prima Que tenemos Aquí en el estado O en el país O en el mundo Y donde lo pueden conseguir La tenemos que procesar Y la tenemos que entregar En un producto terminado Y que va a llegar Al final A algún consumidor Que lo está requiriendo Para eso es un proceso Un proceso Un proceso que hay que ir Varias etapas Varias operaciones Que hay que llevar a cabo En la etapa Cada operación Tiene sus propias Características Y complicaciones Pero bueno Ya como que la estufa Ya como que la estufa La olla Ya como que ya no empieza A ser lo mismo Y no empieza a ser Adecuado Para llevarlo a esas escalas Entonces Entran materias Como la que dijo Maestro Franco Termodinámica Tenemos que ver Cómo darle Ese tratamiento térmico Ese calor Cómo llega A ese producto En todas las En toda la Se llama marmita Se llaman Tanques de calefacción O sistema de refrigeración En caso que Queremos refrigerar Cómo aseguramos Que lleguen Sus tratamientos térmicos Al producto Entonces esos procesos Los estamos viendo Uno por uno Uno por uno Para que el muchacho Se vea una idea Con las bases Que trae de su casa De cómo elaborar No sé Como dice el rato Mole Cómo hacerlo Para embotellarlo Embasarlo Y venderlo Y distribuirlo En todas las áreas También el sabor Abarca la parte De comercialización Un poco Aunque no somos Especiales en eso Se va a la parte De comercialización Y la calidad Sobre todo En mi caso Que también veo Un poco de calidad No importa hacer El mole Hay que hacerlo Con ciertos estándares De calidad Que marcan Las normas nacionales Las normas internacionales Y lo que mejor aún El gusto Y lo que demanda El consumidor En apreciación sensorial En color Olor Durabilidad Dirá en aquel Qué tiene Qué no tiene Si tiene ingredientes Buenos o ingredientes Nocivos Que ya hay Hay una tendencia Mundial Sobre quitar Grasas saturadas Que son un poco Dañinas a la salud Vamos a meterle Polinsaturadas Entonces este tipo De formulación Se ve en las carreras En esas asignaturas Para que el muchacho Tenga una idea Muy clara Y pueda Decir Puedo hacer un alimento Y lo puedo producir A nivel un poquito Más grande Para empezar A distribuir Aquí localmente Al principio Tal vez Y después A nivel nacional De manera industrial Sí De manera industrial Porque pasa El hecho de que Muchas personas Tienen ideas De cómo hacer Un producto Y de hecho Tienen la receta La receta secreta De la abuelita Y hay que Hacerlo en gran escala Pero se topan Con el problema Y cómo lo hacemos En grande Uno se imagina No, pues mi abuelita Lo hace una olla pequeña De dos litros Vamos a comprar Una de doscientos litros Y el proceso térmico No es el mismo La difusión de calor En el centro No se va a coser igual Bueno, entonces Tengo que ver Cómo hacerle Qué matina Y qué equipo Va a funcionar Para llevar Ese arte culinario A algo industrial Y que al final Tengamos un producto Que es idéntico O muy similar A lo que se esperaba O que se elaboró A nivel casero Y ese es el éxito Que tienen muchas empresas Con sus productos Cuando te venden Un producto Que se asemeja mucho A lo que tú Deseabas O vistes O probaste Cuando eras niño Con tu abuelita Con tu mamá Y esos productos Tienen mucho éxito Yo creo que Tabasco Tiene mucho Mucho que ofrecer En ese sentido Y eso motivó A mis alumnos Para que sí lo hagan Claro, bueno La comida tabasqueña Es riquísima Y pues bueno De eso también se trata De la manera De también conservar Ese alimento Durante el mayor tiempo posible En buenas condiciones Y con las mejores características Esa parte Que comentaba hace rato A mí me gusta mucho La materia de estandarización De procesos Aunque se llama medio raro Pero es Más que nada Desarrollo nuevos productos Desarrollar un producto ¿Cómo parto de una idea? O de una receta ¿Cómo parto de algo Que ya sé A nivel pequeño? ¿Y cómo lo voy Haciendo más grande? ¿Qué pasos Debo decidir Para que al final Este producto Con mi marca Con mi registro Con lo que yo le quiera decir Como es que yo llamar Va a estar en aquel Y a través de qué vía Se va a ir comercializando Esa etapa Es una serie de pasos Que tenemos llevando Para al final Tener un producto profesional Que le dé garantía Al consumidor Que está consumiendo algo Que realmente es bueno De buena calidad Cumple con estándares Y no con ciertos productos Que a lo mejor No se venden en la calle Que vienen con faltos De etiqueta Que vienen No sabes quién lo hizo No va a hacer daño Posiblemente va a hacer daño Lo más seguro que sí Se arriesga En cambio Tienes un producto Ya formalmente Elaborado Bien legalmente Bien hecho Pues vas a tener Esa garantía Tenemos mucha experiencia De algunos alumnos Que lo han logrado Gracias maestro Maestro Franco ¿Qué actividades Realizan los alumnos De la división De procesos industriales? Bueno Dentro de su Dentro de su formación Este Pues básicamente Pues ellos Este Aparte de que De que participan En las En cada una De las asignaturas Que les toca Este Pues ahorita Hemos visto Que Se han estado Integrando a proyectos Se han estado Integrando a proyectos De investigación Que los profesores A veces tenemos Y que desarrollamos Dentro de la universidad Entonces Este Ellos se han estado Integrando a A esos proyectos Muchos de ellos Este Eh Pues participan De hecho Todos participan Al final de cada Cuatrimestre En lo que es La expo Proyectos De la De nuestra división Y de nuestra Institución Este Ellos Durante ese Cuatrimestre Aparte de llevar Sus asignaturas Trabajan en los proyectos Eh Desarrollan Productos nuevos Desarrollan Este Eh Productos que Que luego Ellos Este En el transcurso De las otras materias Van detallando Van detallando Y como decía Aquí el El profesor Josafat Este Llegan a un momento Donde ese producto Al final Tiene las características Inclusive De poder ser Comercializado Ya en el mercado Afortunadamente Aquí en la universidad Hay una incubadora De empresas Y aquí Muchos hemos Hecho énfasis A los chicos De que se integren A la incubadora Para dar ese paso Ese paso más Si Que no nada más Se quede en la elaboración Del producto Sino que Puedan Este Desarrollarlo Incorporarlo Al mercado Y lanzarlo Y este Lanzarlo al mercado Y este Y ya Ser ellos mismos Sus propios jefes Si Y no estar esperanzados De que cuando ya Terminen Aquí en Su estancia Aquí en la universidad Este Estén esperanzados En que alguien Los contrate ¿No? Entonces Este Algunos de los chicos Que están dentro del programa Han tomado ese camino Y les ha ido muy bien También estoy enterada Que por ahí Algunos alumnos Han participado En eventos nacionales E internacionales ¿Nos podría platicar Un poco de eso? Bueno Este Ya desde hace Un buen tiempo Hay La participación De varios chicos En concursos O en eventos científicos En congresos Nosotros Como sistema UTE En la carrera De procesos alimentarios Hay un congreso nacional Que se hace Cada año Este año Se hizo En Puebla Este Donde Todos los años Llevamos avances De trabajos ¿Sí? Los trabajos Pues sí Están liderados Por nosotros Pero El que realmente O los que realmente Hacen los trabajos Son los chicos Son los muchachos ¿Sí? Entonces van Ellos A esos eventos Ya ellos Participan En esos eventos Exponiendo Los trabajos ¿Sí? Llevan sus carteles Llevan sus ponencias ¿Sí? Participan En eventos De creatividad ¿Sí? También hay otro Otro evento Que se hace Cada dos años Que es el concurso De Leamos la ciencia Para todos Que también Hemos tenido Buenos resultados A nivel nacional Ya hemos Hemos ganado Primero Segundo lugares A nivel nacional Este Con proyectos De aquí De la universidad Y ahorita Pues de hace Tres, cuatro años Hemos estado trabajando Con el evento De exposiencia ¿Sí? Con el evento De exposiencia Donde hemos también Tenido buenos resultados Hemos logrado Pasar la etapa Estatal A la etapa Nacional Hemos logrado Primero lugares En la etapa Nacional Y este Y esto nos ha permitido Que nuestros chicos Vayan a otros países De la primera ocasión Las chicas Que participaron En el primer proyecto De exposiencia En el primer concurso De exposiencia Tuvieron la oportunidad De estar 15 días En Inglaterra ¿Sí? Pues para ver Otros proyectos Para conocer Otras escuelas Para conocer Otra cultura También ¿No? Claro Y este Luego Al siguiente año Creo que ahorita Usted va a participar En un evento Sí De hecho Voy a Voy a A la exposiencia De Europa Que se va a hacer En Toulouse Francia Voy a acompañar A unos alumnos A unas alumnas Que este Que también lograron Pasar la etapa Nacional De exposiencia Este Ellos están Lideradas Por el maestro Por el maestro Josafat ¿Sí? Y este Voy a acompañarlas Ahora en julio Vamos a estar 10 días En Toulouse ¿Sí? Y este Y estos eventos Nos sirven Porque Vemos lo que se está Haciendo en otros lugares Y a veces Lo que se está haciendo También no es diferente A lo que se está haciendo Aquí en la universidad Entonces Vamos con la representación De la escuela Sí Pero también del país Entonces Vamos a ver Qué trabajo se están haciendo Para ver también Qué podemos hacer aquí De lo que se está haciendo Allá afuera ¿No? Pues gracias maestro La verdad que muy interesante De lo que se está haciendo En esta división Les agradezco muchísimo Que hayan estado aquí Con nosotros En este programa Para estarnos hablando Y nada más Por último maestro Me gustaría que nos invitar A que los alumnos Se inscriban En esta carrera Que tenemos en la universidad Así es A los alumnos Nos invitamos A que aprovechen Las bondades Que les ofrece La Universidad Tecnológica De Tabasco Y que se inscriban En los programas educativos De ingeniería En procesos bioalimentarios Y en el TCU En energías renovables Área calidad Y ahorro de energía Y aquí los esperamos Muchachos Para que nos escojan Como su opción Para su futuro profesional Gracias maestro Muy amable Bueno ya nada más Por último Me gustaría comentarles En el marco Del torneo de softball Del 20 aniversario De la UT Que organizada Por la dirección De servicios especializados En estos días A las 5 de la tarde Por decir El día de hoy También va a haber Un evento Que se llevará a cabo A partir Entre los equipos De toros De la dirección De servicios especializados Contra la dirección De la UT Otros invitados Que tenemos aquí Es un torneo Que va a estar Del 20 aniversario Amigos Hemos llegado Al final De este programa Conexión empresarial Un vínculo Entre tu formación Y el éxito Agradecemos Al maestro Luis Alberto Escobedo Casán Al maestro Franco Lucio Ruiz Y al maestro Yosafat Alberto Hernández Que el día de hoy Estuvieron compartiendo Con nosotros Esta información Muy interesante Se despide de ustedes Su amiga Lisedar Güelles Les recordamos Que cada lunes A las 12.30 Del día Tienen una cita Con nosotros En Sintonía UTAP La perfecta armonía De tus sentidos A través del 102.5 También les invito A que nos vean Por el canal de YouTube Sintonía UTAP Deseando los que tengan Un excelente inicio De semana Hasta la próxima Universidad Tecnológica De Tabasco Formación Innovadora